en vivo en donde aquí las cosas tienen un bueno, un tono maravilloso. Además, este horario especial, yo estoy segura que les está cayendo muy bien, como le cayó bien a Deira, que la semana pasada, como les contaba, en esta noche de brujas, los alumnos que en el ensayo tuvieran un mejor desempeño podían pedir un deseo. ¿Tú qué pediste, Deira? Yo pedí una cena con Paolo. Con todo respeto, admiro mucho a Paolo como persona, como amigo, y respeto mucho su noviazgo también. Entonces, de corazón, no es nada que quiera un romance, no. Solamente un amigo que lo quiero mucho. Era una cena romántica, Deira. Todas las chicas de casa, estoy segura que te están envidiando mucho, porque una cena con Paolo no la tiene cualquiera. La plática fue de su novia y de mi novio. Fíjate, pues tu deseo se cumplió y la producción lo hizo realidad. Vamos a ver cómo te fue en tu cena. ¿Te parece? Vamos. Deira protagonizó una romántica cena con Paolo. Como en un cuento de hadas, a la académica le fue concedido el sueño de tener un momento privado e íntimo con Paolo. Tantas mujeres que han estado muertas en vida. Emocionada y a la vez nerviosa, Deira cuidó hasta el más mínimo detalle en su arreglo personal para lucir bella ante el académico. Qué bien te ha quedado, sí. Gracias. Miradas suaves, risas nerviosas y música de fondo aderezaron esta mágica y romántica velada. Los deseos sí se cumplen. Y así es como Deira, gracias a Broncolín, el alivio naturalmente efectivo cumplió un sueño más. ¡Gracias!